Yo pido que todos los días sean de sol Yo pido que todos los viernes quieran de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con los ojos secos y hablando de allá Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que te fueras sin decir adónde hay amor Fue una apertura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar amor No solo de pan y del hombre, tú no lo escuchas, digo yo Solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese guaso y nos vestimos a Dios Esto es otra vez, esto es otra vez Esto es otra vez, esto es otra vez Le puedo pedir que el invierno perdone un rosal Le puedo pedir a los solos que traigan peras Le puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor, es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar amor No solo de pan y del hombre, tú no lo escuchas, digo yo Solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese guaso y nos vestimos a Dios No te bajes, no te bajes Oye, negrita, mira, no te rajes De lunes a viernes tienes mi amor De lunes a viernes tienes mi amor Llega mi sábado a mí, que es mejor de mi regra No me castigues más Porque allá afuera, sin ti no tengo más Solo de hoy no me he arrepentido Estoy como el agua que vuelve asumido Yo sé que no he sido un santo Y es que no estoy hecho de cartón No solo de pan y del hombre, tú no eres tú No seas vivo yo Solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Una tortura, esta barata, en la barata Tanto que es así, sigo llorando, te doy Yo, 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 niña, voy A llorar, bailo por ti Yo, 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 yo